Antes de comenzar gente pues quiero decirles que estaré trayendo también vídeos de tops y también vídeos del tema de Miraculous Ladybug ya que es un tema que me están pidiendo mucho en el canal entonces pues también voy a traer vídeos de tops y voy a traer vídeos con teorías de Miraculous Ladybug espero alternar más que nada el contenido y espero lo disfruten y espero me estén súper mega apoyando también quiero decirles que ojalá puedan suscribirse si les gusta el vídeo si les gusta el contenido del canal para atraer de forma más seguida lo que vendría siendo nuevo contenido y ampliar el tema de Steven Universe así como también de otros cartoons porque quería decirles antes de empezar el vídeo y profundizar más sobre el tema que se suscriban le activen la campanita voy a estar subiendo vídeos los días martes y domingo y más que nada y sobre todo más importante pues quiero decirles que voy a ampliar el tema de los cartoons no solamente con los tops sino también voy a hablar un poco más de Miraculous Ladybug también voy a hablar acerca de otras caricaturas y voy a empezar una sección de críticas y opiniones tanto de caricaturas antiguas como de caricaturas actuales así que espero puedan apoyar a full ese contenido y más que nada disfruten el vídeo ahora sí dicho sin más pues comencemos con este tema tan interesante y tan ricolino y un último punto quiero decirles que el próximo vídeo va a ser el ganador de la encuesta disculpen que haya traído este vídeo antes pero era un tema que también quería explicar porque realmente no me quedé satisfecho con lo que vendría siendo el tema de las diamantes por qué las cambiaron tan drásticamente y sobre todo el motivo que hay y el trasfondo más que nada que hay tras este cambio tan brusco de actitud y sobre todo por qué las diamantes pasaron de ser una pasaron de ser unas líderes belicosas y sobre todo muy agresivas a convertirse en lo que vendría siendo una especie casi semi conquistadora porque entre comillas pues prácticamente después del tweet del esposo de Rebecca Sugar pues se nos podría decir que ellas no han conquistado ni papa y simplemente han ocupado planetas así que ahora sí dicho sin más pues ya comencemos con el vídeo nada más era para aclarar muy buenos días todas las noches gente les habla su colega Siles Bloderman el duque de la mancha de Katsuk trayéndoles un nuevo vídeo el día de hoy quiero hablar acerca de la flanderización por qué la sufrieron y sobre todo el drástico cambio que tuvieron las diamantes por parte de la crew universe así que dicho sin más pues comencemos con el vídeo antes de ir al tema principal hay que comenzar por un tema bastante básico igual que una morra básica y el tema es por qué hubo este cambio antes que nada yo les he dicho que en steven universe hay muchos momentos que no podrían salir en televisión y de hecho voy a hacer un top de los momentos que jamás veríamos en televisión de steven universe porque realmente son temas que ya son más para un público muy adulto y que mucha mucho del público que ve steven universe pues no lo llegaría a entender o quizás distorsionaría demasiado el concepto que ya se tiene uno de los conceptos que yo he mencionado en varios vídeos es acerca del posible genocidio esclavización y sobre todo tortura que las gemas tenían de los seres humanos ya que si gente y esto no lo pueden eliminar las gemas si sometían y esclavizaban de cierta forma a los seres humanos y espero que no vengan con otra contradicción diciendo que eso no era cierto ya que las gemas sometieron a la especie humana y ese fue la principal razón por la cual diamante rosa pues inició su campaña para que las diamantes y las gemas dejaran en paz a los seres humanos y que como un acto bastante cruel y un tanto beligerante pues tendríamos que la raza yeme esclavizó torturó y sobre todo maltrató a la especie humana pero antes de este tweet que nos dice que las diamantes se toparon con la primera especie inteligente los seres humanos muchos años después de que ellas conquistaran cientos de planetas con formas de vida poco inteligentes o más bien nada inteligentes pues hay que irnos con un concepto totalmente diferente y es que antes de esto se tenía a la raza yeme como una raza bastante belicosa y sobre todo a las diamantes como unas líderes prácticamente tiránicas cuyo único objetivo era el expansionismo y sobre todo conquista de múltiples sectores anteriormente y digo anteriormente porque el tweet del esposo de rebeca sugar pues ya cambió todo esto anteriormente se tenía el concepto de que las diamantes se expandían únicamente porque demostraban de esta forma su autoritarismo y su dominio de hecho se podría comparar el régimen de las diamantes con un régimen nacionalista y sobre todo su forma de pensamiento con un pensamiento un tanto radical que muchas gemas han denotado un pensamiento supremacista a la hora de referirse hacia ellas mismas como una especie y sobre todo enaltecerse sobre otras inclusive perla hace mucho énfasis en esto cuando reprocha a greg diciéndole que él es un simple ser humano y que como tal él es casi pura basura y nunca lograría que una gema tan especial como diamante rosa pues se fijase en él esos son ideales o por lo menos forma de pensamiento un tanto supremacista ahora las diamantes sufrieron este cambio porque anteriormente se creía que las diamantes empleaban este mismo método contra todas las especies con las que ellas se cruzaban básicamente esclavizaban obligaban a extraer la mayor cantidad de recursos finalmente dejaban el planeta totalmente inservible para los habitantes y posteriormente aniquilaban a toda la raza antes de esto quiero hacer énfasis y quiero recomendarles mi vídeo titulado las 5 especies extraterrestres del mundo cartoon más belicosas para decirles que hay otras especies en el mundo cartoon que han practicado el tema del que voy a hablar y sé que es un tema un tanto sensible pero yo siempre lo digo es mejor una verdad un tanto dolorosa que una mentirita piadosa hay otras especies que empleaban el mismo modus operandi de las diamantes un ejemplo de esto los invasorones que llegaban a los planetas usaban su ternura dejaban inhabilitada a la población y cuando bajaban la guardia la exterminaban totalmente y volaban en pedazos el planeta y saqueaban las riquezas el imperio irken también hace lo mismo y de hecho el imperio irken es mucho más grueso que el imperio jen por el hecho de que ellos si torturan esclavizan y sobre todo si hacen genocidios bastante grandes contra las especies de los planetas inclusive los pocos sobrevivientes de estos genocidios o de estas conquistas porque la raza irken podría ser el gemelo malvado o por lo menos el espejo de lo que alguna vez fue la raza jen pero multiplicado por 10 porque si gente el imperio irken es a mi forma de ver la especie más belicosa y sobre todo más cruel extraterrestre del mundo cartoon ahora precisamente para no tocar este tema que es un tanto delicado sobre el genocidio fue que se cambió drásticamente el aspecto de las diamantes ya que de lo contrario las diamantes entrarían dentro de estas especies que han hecho genocidios y que han aniquilado sistemáticamente a toda la población por motivos políticos o por motivos ideológicos y más que nada las diamantes lo hacen por motivos casi casi políticos por su forma de conquistar y de pensamiento y ideológicos porque ellas se consideran como la única especie suprema o especie superior por sobre otras especies orgánicas y de hecho si las diamantes y la raza jen son una especie muy superior por el simple hecho de que no tienen las debilidades que quizás una forma de vida orgánica si tendría inclusive el esposo de Rebecca Sugar comenta que las gemas son prácticamente robots de muy avanzada tecnología entonces a la hora del combate ellas si le sacan demasiada ventaja tanto en aspecto táctico como en aspecto bélico y de fortaleza a una especie orgánica entonces no es raro que se haya cambiado esta forma de pensamiento por el simple hecho de que ya no se quería tocar un tema tan políticamente incorrecto como vendría siendo el tema del múltiple genocidio que las diamantes habrían practicado en diferentes planetas más aún con la actitud un tanto sádica de diamante blanco pues este detalle tenía que cambiar demasiado y más por el hecho de que las diamantes se reivindicaron después de que al parecer ellas tendrían miles de años sus manos manchadas con sangre de inocentes porque en el caso de que no se hubieran modificado básicamente las diamantes habrían sido responsables de la aniquilación de más de una especie a lo largo del universo lo cual las convertiría en las mayores genocidas y en las mayores villanas por así decirlo de todo el universo y de hecho antes de que todo esto pasara ellas se la llevaban a la par con el imperio Irken por la razón que comenté anteriormente sin embargo se decidió cambiar este tema para que ya no fuese tan políticamente incorrecto y sobre todo se empezase a hacer un lado esta aparente ideología ultra meganacionalista supremacista que según se estaba mostrando por parte de las diamantes y la raza Yem y si gente la raza Yem al parecer tiene un pensamiento supremacista en cuanto a su especie pero eso es algo casi común en muchas especies guerreras siempre van a creer que son lo mejor y se van a creer pan de Dios de hecho yo mismo lo dije que diamante blanco tiene un problema de ego bastante grande y ese fue el principal motivo para que el cartoon ya no fuese casi casi políticamente incorrecto y para que las diamantes ya no tuvieran ese estatus de ultra mega genocidas destructoras conquistadoras que aniquilan sistemáticamente distintos planetas pero ya lo mencioné hay otras especies que prácticamente realizan este mismo procedimiento sin embargo debido a la época actual en la que se vive pues se decide tener un carácter un poco más blando aunque eso llegue a afectar un tanto la historia o el concepto que previamente se tenía sobre estos personajes y bueno gente espero hayan disfrutado el video si es así dejen like, compartan, suscríbanse, activen la campanita les hablo su colega Cires Bloderman trayéndoles videos los martes y domingos deseándoles un gran día y nos vemos